Tenemos a dos portavoces de la PA, Paco Morote y Ricardo Rosado, que es la primera vez efectivamente, claro, vais a sentar en unos minutos en la misma mesa que el presidente, que José Luis Ábalos, el ministro de Fomento en Funciones, y junto también con Beatriz Corredor, que es la Secretaría de Políticas de Viviendas. La primera vez que ocurre esto, ¿pensáis que vais a sacar algunas medidas concretas o no? Bueno, nosotros venimos con esa intención, nosotros pensamos que no puede ser una situación, digamos, histórica, por ser como bien has planteado, la primera vez que nos recibe un presidente del gobierno, esperamos que no sea una actitud, digamos, electoralista y que efectivamente se den esos compromisos, porque es importante frente a la situación de emergencia habitacional que vive el país. En España se están produciendo, cada uno de los 365 días del año, 163 desahucios, que son 163 violaciones de los derechos humanos. Paco Morote, a propósito de los desahucios, hay una cosa que también me gustaría preguntarte, que no quiero que pase, y es que es la primera vez que reuníos efectivamente con el presidente, es la primera vez que tenéis una reunión a esta altura institucional, y la PAC, hay que recordarlo, es un movimiento que en muchas ocasiones habéis hecho acciones ilegales, es decir, tras un desahucio a veces se ha ocupado, vosotros lo llamáis recuperación, vosotros consideráis que estáis legitimados, pero no deja de ser una acción ilegal. Y ahora, sin embargo, os recibe el presidente, ¿esta es una victoria para los movimientos sociales? ¿Es una de cara a la galería, como comentabas tú? Es un día histórico para la PAC, porque después de 10 años de lucha y reivindicaciones, e intentos de cambiar la ley, por fin un presidente de gobierno se dignan a escucharnos, eso es un reconocimiento claro a nuestra labor, y consideramos de la PAC que la única acción ilegal es la de dejar a 163 familias en la calle a diario, que es lo que está ocurriendo en el Estado español. Vamos a ver, ahí siempre os habéis hablado de cinco medidas, las cinco de la PAC, entre las que incluyen la acción en pago retroactiva, la regulación de los alquileres, garantizar el derecho a la vivienda, estos son los cinco puntos que siempre habéis defendido legislativamente durante todo este tiempo, que son unos 10 años. ¿Es posible con el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Vais a abogar en esta reunión, a lo mejor, por un gobierno de coalición? ¿Cuál es vuestra idea? No, bueno, nosotros no entramos en ese aspecto, nosotros no somos apolíticos, evidentemente, nosotros estamos apostando por unas políticas determinadas de vivienda, no somos apolíticos, pero sí somos radicalmente apartidistas, es decir, estamos apartados de cualquier partido político. Nosotros no querríamos elecciones, pero no por nada, sino porque la situación de emergencia habitacional que hay en este país no se puede permitir más meses con 163 desahucios al día. Entonces, nosotros urgimos a que haya gobierno y que ese gobierno, que sea de carácter progresista, aborde medidas. No obstante, hay que recordar que ha habido una legislatura que acabó, y por eso estamos en la situación que estamos, después de las elecciones, en la que el gobierno no abordó alguna, pudiendo haberlo hecho, no abordó alguna de las medidas que le hemos reclamado, como por ejemplo la que comentaba, de pinchar la burbuja de los alquileres, o por ejemplo las que le reclamamos en relación con la ley de crédito inmobiliario. Por tanto, es decir, ha habido oportunidad y no se han hecho cosas. Ahora lo que queremos es que exista un compromiso real y que se pongan en práctica otras medidas, porque ninguna de las que se ha adoptado hasta el momento, ninguno de los gobiernos que ha habido en España, ha sido eficaz para acabar con esa sangría de los 163 desahucios. Buenos días, le saludo desde... Paco, por último... Sí, le va a preguntar María... Sí, le saludo desde el plato de 120 minutos, muy buenos días. Quería preguntarle precisamente por esto de los alquileres, porque usted está diciendo la de desahucios que hay, pero lo curioso es que, o lo curioso, lo llamativo y lo dramático es que van aumentando el número de desahucios por alquileres, y sin embargo la política no ha dado ningún paso, digamos, para cambiar esa situación. De hecho, Podemos le exigió al gobierno, en la negociación de los presupuestos, que aceptase regular un precio máximo o buscar alguna fórmula que contuviese los precios, y el gobierno ha puesto pie en pared. ¿Por qué piensa que hoy puede conseguir algo de Pedro Sánchez? ¿No parece que estén dispuestos a moverse en esa línea? Sí, tiene toda la razón. Lo único que pasa es que nosotros nos cejamos en nuestro empeño de tratar de que, bueno, desde el poder se comprenda la necesidad y la validez y la verdad de los planteamientos que estamos haciendo. Es decir, no entendemos por qué en España no se puede hacer eso cuando se hace en Alemania, cuando se hace en Francia, cuando se hace en el Reino Unido. Es decir, ¿por qué si se puede hacer en países de nuestro entorno no se puede hacer en España? Por tanto, vamos a seguir reclamándoselo y ojalá que llegue a comprometerse en ponerlo en práctica. Pero es verdad, y además yo también lo he dicho, es decir, que era una de las dos medidas que pudo haber hecho y no quiso abordar. Además de eso, nosotros queremos pedirle también más cosas. Es decir, un gobierno de un país no puede mantener el que fondos de inversión extranjeros se estén haciendo con la práctica totalidad del parque público, del parque de viviendas en España, mientras que en España tenemos un parque público que apenas ronda el 1,5%, cuando en países de nuestro entorno, como los que he mencionado antes, el parque público de viviendas ronda el 20%. Es decir, lo que hay que hacer es hacer uso de esas viviendas. Hay que recordar también que según el último censo de vivienda del Instituto Nacional de Estadística en España hay 3,4 millones de casas desocupadas. Pensamos que muchas de ellas están en la actualidad en poder de esos fondos buitres que además no las sacan al mercado precisamente para provocar la subida de precios. Hay que acabar con la especulación y evidentemente una de las medidas para eso es pinchar la burbuja. Y a eso venimos a tratar de convencer al presidente. Ojalá que lo consigamos. Quería preguntarle también por algo que quizás sea algo más incómodo en su discusión, debate o intercambio de ideas con el presidente. ¿Es difícil que desde el gobierno les apoyen cuando ustedes defienden a un inquilino que ha ocupado un piso? Lo ha hecho por necesidad en muchas ocasiones, pero lo ha ocupado en contra de la ley. ¿Es difícil que el gobierno ahí les vaya a respaldar? ¿Qué van a decirle? Bueno, no pretendo compararnos con nadie, pero si Gandhi hubiera tomado esa determinación frente a situaciones incómodas y a situaciones ilegales, pues la India todavía a lo mejor seguiría siendo una colonia británica. Es decir, nosotros consideramos que tenemos toda la legitimidad del mundo para apoyar esas situaciones porque nosotros estamos defendiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su conjunto y el artículo 25 en particular, que es el que recoge el derecho universal a la vivienda, el artículo 47 de la Constitución y el artículo 7 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. En defensa de esos artículos, de ese texto que está garantizado en nuestra Constitución, si eso no se aplica, es decir, no nos queda otra que la legitimidad de hacer uso pacífico siempre, por supuesto, de los recursos que existen. No es de recibo que haya 163 desahucios cada día en España y 3 millones y medio de casas desocupadas. No es de recibo. De esto que estamos hablando, señor Morote, le quiere hacer una pregunta mi compañero Alfonso Merlos. Claro. Mire, don Paco, yo estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que usted está planteando y con otras no estoy en absoluto de acuerdo. Pero la cuestión es la siguiente. Si efectivamente hay una situación de emergencia con la vivienda en España, si hay problemas que tienen no solamente los ciudadanos más jóvenes, sino los que tienen cierta edad y familias, ¿no?, que se están quedando en la calle, ¿cómo es posible o cómo es concebible que el presidente del Gobierno no les haya llamado a ustedes antes? O se lo quiero plantear de otra manera. Al margen del contenido tan interesante de esa reunión, ¿no temen ustedes estar siendo usados electoralmente por el señor Pedro Sánchez? Bueno, es un riesgo. Efectivamente, es un riesgo que asumimos. Lo mismo que asumimos es el riesgo de ser multados o aporreados cuando vamos a parar un desahucio. Evidentemente, cuando salgamos de la reunión, pues contaremos los compromisos que hayamos podido alcanzar, si es que hemos alcanzado alguno, y luego inmediatamente denunciaremos si hemos sido víctimas de una utilización. No obstante, para nosotros es una oportunidad. Es la primera vez, como ya hemos dicho, que nos va a recibir, que vamos a tener la ocasión de hablar con un presidente del Gobierno, pero le digo más. He empezado, o si no lo he dicho, lo repito, aunque creo que sí lo dije, reprochándole al presidente del Gobierno dos medidas que pudo haber tomado en la legislatura anterior, como son el tema de la ley de crédito inmobiliario y el no haber pinchado la burbuja del alquiler. El hecho de que nosotros nos reunamos no impide que alguien pueda querer utilizarnos, pero lo que sí impide, claramente, es que nosotros nos dejemos utilizar. Eso para nosotros está muy claro. Queda claro, señor Morote, que el Gobierno no ha recogido hasta ahora ninguna de las reivindicaciones, digamos, fundamentales de la PAC, así que tenemos mucha curiosidad por saber si les escuchan y si hay algún cambio, así que luego volvemos por ahí y nos contáis cómo han ido las cosas. Morote, muchas gracias, muy buenos días, gracias Nacho, luego volvemos, porque no solo vamos a hablar... A vuestra disposición. Gracias.